En SwissPack manufacturamos etiquetas termoencogibles que pueden recubrir tanto el 100% de su botella o empaque, como también pueden tener ventana transparente para que el consumidor final pueda ver el producto que se encuentra al interior de la botella. Una vez usted decide realizar su orden, recuerde que es importante que nos envíe su diseño en formato CorelDRAW, Adobe Illustrator o Photoshop. Con este diseño nosotros crearemos un troquel para iniciar la impresión de las etiquetas termoencogibles. Una vez su diseño ha sido aprobado, nosotros entonces podemos enviarle una imagen en 3D de cómo se vería una vez la etiqueta sea aplicada. Aquí empezamos el proceso poniendo la etiqueta y luego hacemos entonces que se realice el aplicado de la misma que obviamente será realizado por su máquina de aplicado. Como podemos ver, la etiqueta empieza a encogerse hasta que toma la forma de la botella o tarro que usted está utilizando. Esta etiqueta puede ser utilizada en cualquier tipo de botella o cualquier silueta o forma que tenga su botella. Ahora vemos entonces una imagen de 360 grados de cómo se vería el producto final y una vez su etiqueta sea impresa. Una vez su etiqueta termoencogible ha sido aplicada, esta sería la forma en que luciría. Usted puede ver esta imagen antes de que nosotros iniciemos la impresión de las mismas. En este caso contamos con una etiqueta que cubre el 100% de la botella, pero si usted lo desea podemos manufacturarlas cubriendo el porcentaje que usted desee. Recuerde también que podemos manufacturar etiquetas de seguridad, es decir que una vez el producto es abierto, la etiqueta se rompe y su consumidor final podrá saber si la botella ha sido antes abierta o no. Para mayor información acerca de nuestras etiquetas termoencogibles, por favor no duden en contactarnos. Muchas gracias.